Habitantes del barrio Ramara, cansado de que uno de sus espacios fueran utilizados para el consumo de sustancias alucinógenas, decidieron reunirse y recuperarlo. Aseguran que es preocupante cómo muchos jóvenes llegan allí, donde la misma comunidad, pero especialmente los niños, se ven afectados ante esta situación. Esto inicia el domingo pasado, es una idea que teníamos ya hace mucho tiempo, pero iniciamos el domingo pasado debido al consumo que se presenta acá de marihuana y otras sustancias que vienen a fumar acá. Eso es todos los días, de día y de noche, ellos no tienen horario de llegada, sábado, domingo, cualquier día de la semana también vienen a consumir acá. Con pinturas y dibujos de Navidad y mensajes alusivos al no consumo de drogas, hechos por los mismos niños del sector, esperan que las autoridades los apoyen en esta iniciativa y que acudan al llamado que hace la misma comunidad. Hemos tenido receptividad en algunos casos, se llama el cuadrante, el cuadrante manda a la patrulla, en algunos casos, en otros casos no. Sí hacemos un llamado a las autoridades de que sean más enfáticos en esto, porque realmente es un aporte que nosotros estamos haciendo a la seguridad del sector, pero hemos notado que en algunas ocasiones no acuden al llamado inmediatamente, porque ellos vienen a consumir 10, 15 minutos, pero cuando llegan ya se han ido. Entonces el llamado que hacemos es que cuando nosotros llamemos, pues la respuesta sea inmediata. Asimismo indicaron que las personas que llegan al lugar aseguraron que no volverán. Hoy piden el apoyo de los entes competentes para convertir este lugar en un espacio de recreación para la comunidad.